Sigo cruzando el río, andando ceros, amando el sol Cada día sigo sacando espina de lo profundo del corazón En la noche sigo ascendiendo sueños para limpiar con el humo zarado cada recuerdo Cuando escribo a tu nombre en la arena blanca con fruta azul Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris aparece azul Y una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo adentro, hasta la raíz Y por lo que crezca, vas a estar aquí Y que yo me acude tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Y que tú te vayas Cuando arriba tu nombre en la arena blanca con fruta azul Cuando mires el cielo en las pandas duermen, una nube gris aparezca así, y una tarde subo en alta loma, mires pasado sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por lo que crezca, vas a estar aquí. Yo me acolte tras la montaña, y en que es un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas.